Todavía preguntándose qué pasó, por qué pasó. Antes de que nos enfoquemos en eso, ¿cómo se siente el Canelo? ¿Cómo tomó él la noticia? ¿Cómo reaccionó cuando escuchó lo que pasó? Él está bien, él está tranquilo. Él se siente bien, tranquilo, porque él sabe que fue solamente un error. Fue algo que no lo hizo al propósito, fue un error. Un error de comida, de no cuidar quizás su dieta un poco más. Y es todo. Pero nosotros ahorita por lo pronto se está investigando todo. Con la comisión de Vox en Nevada. Y nosotros estamos bien, bien confiados de que todo va a salir muy bien. Me imagino que pudo haber el tratado de pensar en qué momento lo hice. O qué fue lo que hice. Sí, obviamente. Todo eso va a ser parte de la investigación que se está haciendo. Y ya hemos mandado datos, les hemos dado toda la información a la comisión. Ellos tienen todo. Y al final, cuando ellos ya terminen la investigación, van a dar su comentario. Y es cuando podemos nosotros hablar públicamente sobre toda la situación. Tuvimos la oportunidad de ir al campamento allá en Big Bear para hablar con Abel Sánchez, con Triple G. Imagino que ya habrás visto todas las reacciones. ¿Te pareció excesiva? ¿Te pareció exagerada la manera como reaccionó Abel? Sí, obviamente, pues Abel siempre está ladrando. Siempre está ladrando. Pero ¿sabes lo que dicen? Es, perro que ladra no muerde. Entonces, para mí que él está preocupado. Por eso está ladrando tanto. Porque está preocupado de esta pelea. Porque él sabe que Saúl debe de ganar a su peleador. Entonces, ahora está sacando pretextos él. Ya está tratando de conseguir excusas para dar después de la pelea. Veremos. Entonces, ¿crees tú que la pelea se va a dar? La pelea se va a dar. Estoy 100% seguro que se va a dar. ¿Cómo piensas tú que pudiera afectarle al Canelo toda esta situación? Aunque haya salido limpio. ¿Cómo crees que de todas maneras haya sido una distracción muy grande? Te afecta cuando tú hiciste algo al propósito. Es cuando te afecta. Pero si tú lo hiciste honestamente. Estás tranquilo. Y él está 100% tranquilo. Con respecto al futuro. ¿Cómo ven ustedes la manera de cuidarlo? ¿De evitar que vuelva a suceder? No, él mismo se va a cuidar. Él es un hombre. Él es un hombre. Y él mismo se va a cuidar. Y él mismo me lo ha dicho a mí. Esto jamás me va a pasar a mí. Me va a cuidar un poco más la dieta. Lo que pasa es que lo que mucha gente no entiende. Es que un peleador no está en dieta todo el año. Está en dieta cuando se está preparando por pelea. Pero entre pelea. Es cuando se comen sus galletas. Sus dulces. Sus chocolates. Si beben, beben entre peleas. Y es lo que está pasando aquí. Él todavía no estaba concentrado. No estaba en su campamento. Y no se cuidó de la dieta. Pero esta vez, obviamente pasó esto. Y en el futuro se va a cuidar. Abel mencionó también esto, lo del carnicero. ¿Cómo tomaron ustedes ese comentario? Nosotros tuvimos una reunión con la comisión. Y se burlaron ellos de Abel. Y Saúl no hizo nada mal. Y va a ser él. Él va a ser lo mismo que hizo la primera pelea. Porque es legal. ¿Qué conversación tuvo Oscar de la Hoya con Canelo? ¿Hablaron de eso? Sí. No, no. Obviamente Oscar le dio consejos. Y Oscar está pendiente de todo lo que está pasando. Y ya terminando es cuando va a hablar Oscar. Ya cuando se termine la investigación. Y finalmente, pues ¿qué mensaje le quieres tú mandar al campamento de Triple G? Que se preparen bien. La pelea va a ir. Entonces que se preparen bien. Y si ellos tienen deseos de que se cance la pelea. Están muy equivocados. Y la pelea va a seguir. Y que se preparen bien. Va a ser una gran pelea. Hay una fecha. Sé que dije que era lo último. Pero hay una fecha que determinaron cuándo van a decidir la comisión. No, por lo pronto no. Por lo pronto no. Y nosotros puede seguir hasta el día de la pelea. Estamos confiados de que todo va a estar bien.